¿Qué hizo Deadpool durante las incursiones? Sencillamente vivir su vida completamente de manera normal, llegando a considerar como un mito tal suceso que ponía en peligro al multiverso Marvel, pereciendo el comediante Escarlata cuando celebraba el haber antivivido a toda la organización criminal Ultimatum, causando con ello proteger a Eleanor Camacho, su hija, yéndose al más allá abrazando a su descendencia mientras ambos personajes dejaban el plano existencial, mientras la tierra del universo 616, es decir el universo principal en los cómics, chocó contra el planeta del universo 1610, vaya dato ¿no crees?